Subtitulado por Jnkoil Este está sacando infantería, yo no te voy a ayudar Yo me tengo que hacer aquí mis calzas, tengo que hacerme una maravilla, así que te den mientras Y los Wonderema Voy a empezar a hacerme Wonderema, ¿vale? Esperadme, esperadme, me saco los Wonderema Wonderema Esa verde Es que ahora está en todos los idiomas Wondere, ladies Bravo Es que hay Flur imbécil Como tú El único que habla El Andaluz y el Mongol Y el judío Porque Inca ayuden Ah, es el perro De Blackwatch Paguau Toma, te has comido la granada Dame, dame Madre mía, dale ver Te recordaba en tus mejores tiempos Hijo de puta Te la ha comido Capamna 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 Está viena entre varios aquí No, si yo ni estoy ahí Capamna Tal vez, es que igual la granada está permitida a mi server, eh вид� Venga Jajajaja Esto' Tajo Tajo Si hay malades, ¿verdad? Si hay malades, es la escoria Los musulmanes son la escoria de la humanidad Como los judíos O sea, tú Anda al medio moro Tía Tu maldita madrina Como dice la rata Bluré Tu maldita madrina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Maldita madrina, no entiendo Porque hay gente imbecile Dalbert, hacemos un Stuka Panko Deja el centro y me ataca a los caballeros No, por favor Stuka es muy malo, le vas a ganar sin arcado Mira, ya está asqueroso con el rifle ese El Stuka se saca un pelotón De Jambi Jagger y el Jamba lo saca más ¿Qué es eso? ¿Te come? Puede ser, eh? Se desayunen un poquito Tuca piénsalo, Jambi Jagger se vende lo que pasa No, Jagger está de vacaciones La puta rata del... Si, retrasado Mira, Tuca, aquí, aquí Hacho ¿Qué? Vale Vale Pues eso no se ha probado en junta, eh Si, retrasado Si, retrasado ¿Dónde es un M20? No, no se me retrasado No, es muy 20 Pero bueno, es que lo he visto así de lejos Lo he visto en mi vida No, no, para atrás, para atrás ¿Para atrás? ¿Qué es ese? ¿Cuál es el botón este? ¿Por qué me ha tirado? Pobre... Ya, yo me te le he robado el chalet hasta un Garma, sin tu, genial Excelencia 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 Es una excelencia Mira como voy bien ¡Cobardes! ¡Y se ayuden! ¡Bikeling! ¡Yes, sir! ¡Cobardes! ¿Tú te vas a mirar que yo a mí me voy en ti o no te voy a llamar? Voy a perder el centro, si me vas a... Ah, entonces... Pero vas a perder igualmente Qué pesado el Dal... Tú vas a perder igualmente No, pero el hijoputa ese no me la... Sí, me la quita No, pero el palmo de Michi Es el palmo de Michi Hay una botella para atrás delante, porque estuvas's abierto No... No es nada... Yo digo que es raro para tu perrezo No me la quita ¡No me la quita! No me la quita ¡Nos vien, yen! No me la quita Eres un porta Ya lo sabíamos Tu diotuta ¿No me la quita? O la Ratuca Venga Ratuca no de aquí Ahí en el rifle ese Venga homené, no asfalso Ahí estás la piramidal Ahí está Acabatado ya no, Bantuca Eh, Chuka Mantua Bantuca Que hijo, pero con que me ha dado Como el M8 El M8 de pie O el Mocho Es Q3 de alberiano Que tiene ahí Toma al alber Pum Que salga del M8 ¡Rifle! Si te lo dije Si, el que me ha matado a mi Pero el que hizo cuando yo me había disparado Bueno No No estoy usando la MG ¡Rifle! ¡Rifle! Y ya me había tirado 3 barras Lo vi ¡Rifle! 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 Para que lo quieres ¡Rifle! ¿A reventarle la ametralladora? 2 ¡Es que hay que apagarnos! ¡Puense o no! Ransen Y la pintura V Rouge Yo estuve con eso ¿Qué cojones? Si ese rifle ya lleva 3 horas ahí Disparale Dewey por favor por la MG Antes voy a matar el vehículo Ya está, ya está A ver si tú cate algo Lo que ahora mismo ya tiene Joder Claro, si me atacan entre 2 El pantón Y... Mira, mira Mira lo que tiene Dewey Tío Y mira lo que... Con lo que colabora el otro Dewey! Dewey! No puedo ¿Ya lo maté? Ahí vino de militar, matan otra vez Ahí voy Estoy cubriendo esta basura Lo asusté Ahí está No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Qué coño está haciendo Dewey? ¿Qué coño está haciendo Dewey? Eh... Repuerte Mierda de la crisis Mierda de la crisis Joder Pío Tiene que haber estado Un ca... Un... Un... Mentir Pues yo no tengo para tanque Yo acabo de sacar un fuerte Un... Con Pharah 135? Con Pharah 135, exacto, eso puede ser Con Pharah 135 Hombre, es 130 No, es 140 ¿El Aquiles es a 140? Ah si, el Aquiles si Pon como si fuera un Luger, sabes, algo similar Ahora tenemos a verlo Madre mía Nos echamos al principio del básico de Metal Gear Tal vez, un papel por fin Tengo que complicar a Ivo, viene un Luger al centro, vale? Osea, no eres tu Si quieres armar ya viene llorado o no Tuca vete a la puta mierda tio Ay, estuca, no, es que son muy pesados Osea, pero no es estuca, es Estuca, Templario El Seven también de vez en cuando Joder, yo no he dicho nada No he dicho nada eh Ojo, yo soy tranquilo, yo soy amigable Pavo de pico que tiene el pavo tio Yo todavía no he dicho nada Ya me, ya iré algo Está bien, no? Está pensando, que decir Que pesado Ah, dos canales más por debajo de la yo les diga Si hay donde vives tu No, el vive aquí Mira, en esta casa vive Otra venta y el pesado Estamos Como si maduramos, coño Como si maduramos Estamos en la colonia De La foto blahueta y mierda Disparando al Franco Mira a mi micro wiii Si las botas de PSOE Chico ya Chico ya de PSOE y Podemos para ya chicos son muy pesados pito a ver ni me siento mujer solo si así importante promedio de PSOE y Podemos literal tu maricón donde vas me llama que existe el silenciado a mi también ah lewis ahora es un momento insultale y el que Poder mira a ver Ditoverney lo hizo muy bien eso hay que decirlo se cantó con dinero en su boca y lo hizo muy bien Nah Ditoverney es un inventado de PD no eres nada te crees algo en la política y en realidad no sabes una mierda y tu quien eres mas que tu se el mod tuyo no lo juega ni dios de que? el mod de spanish mal hecho que esto de spanish 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 pro o mejor al menos ellos se modean cosas que tu no cuando estuca búscate la novia si tengo mas que tu gilipollas joder catalupe yo si quieren una novia muchas novias catalupe catalupe si soy madrileño gilipollas y luego tu eres votante del PSOE y que apoya a los independentistas tu si que eres un traidor hija de mierda no soy un cacho o un capullo es un tra... es un tra... es un tra... pero 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 chicos a ver a ver a ver a ver pero chicos chicos por dios osea como muerto tu gilipollas porque vais asi todo el rato me cago en tu tu muerto comunista de mierda para la temora tu abuela porra que es una porra que me chupa la polla pero esto que es chicos muteaos muteaos y ya esta no lo he detectado dite que tu tio esta en la cuneta porfavos cuérese el campeón de 1939 te muera ya a bagoso tu se quedo en bagoso seguro que era un gordo friquedasco que de tu que no es venga despiertes en la cuneta oh que pasao al menos tío de tucca no esta en la cuneta basura catalana de mierda pero si luego pactas tu con ellos les indultas como tu puta madre eso tu gilipollas se chupa la polla a los independistas tu si que se la chupas a los de tarra no eso se la chupas tu socialista de mierda si tu al menos nos defiendes yo por lo menos infectito asqueroso bueno yo por lo menos no voto con Virgo yo por lo menos no le como la polla a los indepes de los catalanes asquerosos pero si tu se la comes pactas con ellos yo soy andaluz pero si les indultas tu te mueras tu que te mueras tu pero chicos dile por favor que te muera de la cuneta me sacan de mis casillas chico es que es que no esto es horrible de verdad se puede haber de los insultos edad tu mute a estos a todos pones en la cuneta como tu tío anda no no dice nada ya no dicen nada es inocente Billake se crena algo y no le iban a peo que esperas dálverle transmitele pantalla por favor madre mia va cuando a la infanteria hay que seguir insultandolo pero escribiendo por el chat para que lo lea un payaso ese tu se que era un payaso un mutante es que yo se mutante del sol que sea un payaso te digo eso mata el aurlicon pero vete a que la yolanda díaz es de 20.000 euros hombre yo digo la onda si damos 20.000 euros tampoco voy a decirle que no bueno 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 yo no soy comunista pero si dan 20.000 euros habrá que decirle que si vale no sé si va a españa no sé si va a españa me adelantan los comunistas por la derecha si va a españa por eso la verdad es que si no lo sé asquerosos como tu como que hace el psoe aun nada no 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 ¡Qué mierda! Feminista asqueroso. Ya verás como te denuncia una mujer me voy a reír más por gilicollas. Sí que sí, es lo que dicen los virgenes. Que te dañase a tomar por culo. ¿Qué es lo que dicen los virgenes sin vida social? Menudo sin normal. Dile una cosa, dile que te vayas a dormir a la puneta. Te te vas a dormir a la puneta anda. ¿Que estás con tu familia? ¡Ay, co... ¡Mibre! Mi familia no, mi familia mataba a los que nos hacen la puneta. Qué pena que Franco no vas a dar a tu puta familia para... Pero chicos, pero, 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 chicos. Eh, eh, paráis. Yo os voy a decir una cosa. O sea, lo que estoy diciendo ahora mismo no es de recibo, o sea. Y están las normas del Discord que salir fuera inmediatamente cuando empecéis a decir esas cosas. ¿Ha empezado esto? ¿Yo? ¿He empezado? ¿Ves? ¿Ves? ¡Joder! 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 Aguanta esto. Ahora vengo un momento. Vete a la mierda, gilipollas. Si, que te vaya a buscarte una vida anda. Si, y tu cómo salir de la puneta. Yo no estoy muerto. ¿En la fútbol neta o qué? Estoy pensando como tu el cerebro está muerto. Que si, que si, que te vaya a buscarte una novia y a operarte anda. Tú gilipollas. Venga hombre. Que tiene... Por ahí están destrozando al templado. Menos vidas social que el abuelo. Están dejando destemplado. Yo por lo menos trabajo, no soy un parasito de la social. Trabajo, como punto. Seguro que vive ya por sus padres. Si no fuera por eso... Vete a la mierda. Yo por lo menos he madurado. Si, si. Así que si. Anda estuco que tienes... Como fruta podría dar malda. Como se ha picado el niño. Ay, lástima. Pues mira prefiero jugar con todos los comunistas y con toda esta gente que seguro que son mejores personas que tú. Si, si. Que te denuncien falsamente. Ya verás que buenas cosas. Anda, que no sabes nada de política. Lo único que sabes es... Si, si, más que tú gilipollas. Así que si, anda el alemán. Vete a Alemania, aprende a Alemania. Vete a la fortuna aquí. Vete tú. Vete más español que tú. Vete. Vete. Vete con tus amigos los socialistas. Vete. 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 Ve. 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 Va. Ve. La educación que te ha dado, mamá mía, quiero hablar con ella solo para ver qué pasa. No, mamá mía. Mamá mía, Peperoni. Viene el Crowell. Izquierda, Crowell izquierda, Crowell izquierda. ¿Tú te habías pausado? Porque yo no estaba. No, no, no estaba. Le dije que pausaran. Pues yo no estaba. Ahora vengo. Bueno, gracias. Pero esto voy a estar atento. Bueno, ya. Y él le hubiera dicho, no ataquéis a templario. Perfecto. Claro. Es que el Yuri siguió atacando. No, no. Yo llegaba. Ya llegaba. Hijo de. La otra quedó bueno. Yo me seguía abajo también. No. Ok. Una pregunta, Arnaldo. Tienes tres libros muy fritos, ¿no? Para pensar estas cosas. Que el comunismo es la salvación de todos. Esto ya está cargado, ¿está qué? Sí. No. No. Buenísimo. Chiles. 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 Richard. El cago, la leche. Dale a la leche. Dale a la leche. No significa que yo tenga que serlo. Yo, primeramente, me informo de los políticos. Y yo decidí no votar a nadie. Pero, pero, obvio que está de acuerdo con el sistema comunista. El sistema de la paz. O sea, el sistema... Es que... Mira, en todos los países que se ha llegado a cabo el comunismo, ninguno ha llegado a flote. Mira Cuba, por ejemplo. Joder, qué fascismo. Pues el comunista comunista comunista. ¿Por qué estoy hecha pija? Joder. Qué cabrón. Mira Cuba. El único país. Se atrapa, 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 atrapa. Ya, por fuera del norte. Pero, bueno. Ya, por fuera del norte. Por fuera del norte es comunista, nene. Sí, sí. Pues el país ese va a pique. No es que vaya a pique. Simplemente que su gobierno es totalitario y exclusivo. Ya, comunista. No, el comunismo no significa... El comunismo no significa que ya sea totalmente totalitario. Una cosa es la política y la idea política y otra ya es el gobierno. Pero sabes que alguien fuera el norte de votaciones, ¿no? Aunque no tenga... ¿Qué va? Sí. Hay votaciones. Solo un partido. Ya, sí. Pero ya está. Hay votaciones. Mira, yo voto. Yo voto. Mi pueblo voto al PSOE. Lo he hecho fatal, la verdad. Bueno, cómo no. ¿Habéis dicho? Más, a mi pueblo es que el PP... No habías dicho. Una broma. Yo sí voto, pero en plan a los generales no voto. Lo que voto a mi pueblo sí. Sé perfectamente que sí que hacen cosas. Hacen por el pueblo, vamos. Que no. Que no. Agreglaron las peras, arreglaron las calles. Pusieron parques. Cosas que el papi no hizo. Hombre, no más. Eso te dan 20.000 euros y lo hace. Hombre. Hijo de puta. Quiere colar. Un titulo que se quiere colar. No, tío. El puto Galeop. Galeop es para... Es lo que digo. Que yo no me... Temprario, yo no me influencio por mis padres. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Geno. Geno. Chore. Agua, agua. Digo. Si mis padres votaron yo ante toda la vida al PSOE. Pero ahora has visto la escoria que es. Ya han cambiado. Han votado algo peor. No, tío. Que buena. A la escoria comunista. Es mejor votar. A los que te roban aún más. La escoria comunista sigue en el poder. Sabes el caso de los R aquí Andalucía. Sí, que sí. Pero que la escoria comunista es bien que aún sigue en el gobierno. Sí, hombre. Es lo único que te importa. Más que España. Mejor que... Mejor que votar a los peñas de la derecha. Sí, no hace ni el huevo. No hace ni el huevo. No hace ni el huevo. Roba. ¿Qué arma, por favor? El huevo es el de izquierda. Mira, Rafael. Lo que hizo, ¿no? Roba. Quedá por el cundo. No, y hace el discurso de mierda. Ah, y el PSOE no lo sabe. ¿Y el PSOE no lo sabe? Y el PSOE está haciendo mucho más. Roba. ¿El PSOE está robando, hermano? Sí, robando, hermano. Ah, no. No roba. Tito Berni... Tito Berni... Tito Berni le distribuyó el dinero entre las prostitutas. Es como Jesús repartió la coca aquí en los fondos públicos. Después, los grupos de formación danza de un día, de conocimiento de millones... Claro, que... Con este tipo de género se puede hablar. Que no... Se deja. Está hablando por ti mismo. Yo que sé. No, no. ¿No? Tú, tú... Yo por lo menos reconozco la corruptela en los dos, pero tú solo puedes ver en la de los otros. Pues ya está. Yo no he dicho que... Yo no he dicho que los de izquierda sean los más buenos del mundo. Simplemente he dicho... Con la de izquierda que con la derecha. Pero en tu mierda pueblo. No. Lo que pasa... Generalmente... Mi pueblo no es una mierda. Es uno de los pueblos más bonitos que hay en Cienja. Sí. Segundo. Han hecho un montón, porque he visto que han remoldado casi todo el pueblo y lo han hecho un montón. Tercero. ¿Sabes qué es eso? Los impuestos... O sea... Los héroes tienen del Estado, ¿no? Deja ya los impuestos. Porque cuando estaba en el poder... El único... El único que estaba... Inflando y dando por culo eran a los pobres. Y a los ricos los engordaban. No. 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 No quiero un cargo de eso. Vale. No puedo jugar por ahí. Si voy por eso. Vamos ahora a pasarte bien, ¿eh? No. No hay muy bien. Es desde el 10 puntos especiales todavía, ¿eh? Espera... Es que no se... Que chingador pasa... Que no me dejan punter. Ahora sí. La artillería real es malísima, de verdad, no tiene distancia Corre por tu puta vida Corre ¡Eh! ¡Panther! 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 ¡No, tío! Me cago en la puta, me cago en la puta ¡Me cago en la puta! Justo se mató el rifle en titanque, voy a intentar Me voy a sacar un puma ¡Panther! 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 ¡No, pero dale, dale! ¡Panther! ¡Venga yo con el puma! ¡Puma! O no puedo ver, tal vez Nunca Nada de ver como es Yo soy otra ambita patista Le he dicho a Dalbert No a ti No era el centro del mundo Templario Era un poco egocéntrico No soy comunista, don Marco Eso de que No se puede hablar con gente Yo creo que es mejor para ti Este tema Hablar contigo es como hablar con una pared ¡Para! ¡Para! ¡Buena, eh! Me he jodido pero no la he matado Tu putazo ¡Uhhh! Echa tu pata y pásamelo si puedes Yo me encargo de mi profesional No, si quieres yo le he tirado, bueno, sí, matalo Cuidado, cuidado, avanza con la infantería, ¿eh? Espera Estoy comprando, estoy comprando Avanzado Avanzado no es un suicidio, porque te podes metido por tu lado, tío Claro Claro que es un poco de fratilla No vamos a tomar, eh Toma Hijo de puta Hola Hola, te cago en el obus ¿Qué pasó? Está sin repararse, eh Lo he jodido más Voy a llevar por el panther warfare Mueve ese para otro lado Espera Joder Joder Puda arriba Vale ¿Y qué me he gastado tanto el susto? No me he sacado nada Yo si me he gastado bastante Hijo de eso Nooo Nooo Voy a hacer cara a ver algo Pero está aquí, o sea, está ahí Joder, que buen tío. Mira, yo te lo pinté. Me ha reventado el pante. No, no creo. Que asco. Toma. Una puta torreta. No hay misiles. Ah mira, está ahí. Joder, vaya mierda de misiles. Toma, estuca. ¿Lo puedo reparar? No. Me saco yo ahora una cosita, ¿vale? Yo quiero mi pante, pero bueno. ¿No puedo exponerlo? Y yo que sabía que me iba a venir un águiles. De aquí no lo habías matado en el principio. 150. Que no pueda reparar. Espero poder matarlo. Vale. No te acabo esto. Vale. No me pega ni una. Succa, ahora es un instantería. Estoy bien. No tengo espacio. No tengo espacio. Voy a comprar el veterano. Vamos a ver. Vale Dios. Están tan asquerosos. Está hecho. Está como tiene. Tiene la artillería. La han matado a Sol. Yo la maté de todos. Ah, ¿sí? Sí. Desde hace rato. Sacó uno o sacó dos. Ya no sé. Sacó dos. Igual esto es muy lejos. O sea, él llega a 120 y algo. Genial. Venga, hombre. Venga, hombre, que hijo de puta. Venga. Ya ves. No sé por qué quedarle por hijo de puta. He matado a Sol. ¿Lo disparado desde donde? No, no, avanzo ahora. Ah. ¿Dónde estoy? Hay que reventarlo del todo. No sé. ¿Dónde está? No sé. Niçek. Niçek. Vale, esta lejisimo No, pero yo creo que no se la habia petado el todo Si, si, se la ha petado el todo Le peté uno Una ha petado el todo y la otra creo también Yo he visto con el otro Ah no, fue el 3 Ah, se ha gastado los 6 puntos especiales a las 2 artillerías A la mierda de... Son malisimas Es que no me puedo mover Tú, tú, tengo cuidado que te van Tú, tú, tengo cuidado que te van Solo que mantendré a las 3 sillas Mientras yo retrocedo ¿Me habéis visto? Te disparaste Si Yo estoy lleno Estoy deprimido con la muerte de... Mi infante Es que yo no puedo tomar mis pantallas Tengo fecha de cosas Me está sacando sus fusiles Voy, voy Tienes que te mirar a los recargos Otra rato es Con más quesitos Una línea No se, no se, no se. ¡Mira! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Entraste el.... ¡El Tiger! No van a caer cohetes Si quieres yo le disparo Me falle No Menuda Bueno, estoy hasta ahi Ah, muy bien Que pesado el niño Jodete Quien es derecha Quien es derecha No, tío No No Puto asco el Aquiles Hay una piedra ahi No ha visto tu Se me acabé la munición Tan propio No, esto esta ahi estático Ajá Villar dentro Voy Acabo de sacar un 2, 3, 4 Tiene mucha artillería cabrones Hablo Hablo Pero yo me he sacado mierda Nosotros habéis sacado mucha artillería de élite Y nosotros Javier Nosotros mierda Estaría chulo poder reparar las ruedas Cuando te las quitas Eso está en el gates Lo de reparar las ruedas Tú El Crusader Que te va a reventar el SBK ¿En serio? Que lo intente Cuidado Seguí sacando infantería y partería Pero que no hay nada Toma, le maté un comando No No ¿No fue eso? No pude Me rompieron Ahora ¿Cómo está recargado? Yo le disparé tres veces y no murió Yo creo que no llego No, no llego No voy yo Estoy sin ruedas. Está ahí quieto. No, 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 es que puta, no, en la artillería que sí. Ey, calle. El mundo me quitó las ruedas. El chon, huel. Y ya saca infantería. Nada, voy a sacar mi unicia, es lo que puedo. No, pero la Stalev lleva tiempo sin jugar en la Stalev. Es la hora del Himmars, jajajaj. Ok, de fin. Tendré que dispararle. ¿Puedes hasta meter ahí tú? Para el Trupo E, me meto el camión, me quita la CP y puedo seguir sacando tropas. Ah. Y si solo le rompes el motor y el camión lo dejas intacto. Claro que sí. La cadera, la cadera. Lo tengo que meter con la Stalev. Lo tengo que meter con la Stalev. Lo tengo que meter con la Stalev. Ahí está, ahí está, ahí está. Han buceado mi Stalev. Ahora, todavía no puedo sacar infantería, pero bueno. Me ha quitado 4 de CP. Ok, ya no puedo. No, no puedo. Ah, perfecto. Ya ves tu, que entretente con esto. Oh, muchas gracias, Stalev. Métale un Tro, lo que sea, no sé. Muchas gracias, Stalev y te quiero. Ahora mismo le dejaba sin no tenerla. Me corrió del gusto. En XD. Es que no tenía CP para sacarlo. Eso está ahí más estático Y ahora ahí no Moder, que hijo de puta Esa ahí ya conozco ¿Se meto entonces el Krunguel de aquí? Hoy, nunca Sí, está muerto Ah bueno Esta gente está muy podido No creo El LRB compró puntos especiales ¿Qué pasa ahí? Bueno Joder Nos hemos salvado por nada Por un milimetro Tener cuidado con esto Si, es un milimetro Tener cuidado con cohetes El cohetes no de ellos Tener cuidado con un RTS porque creo que hay un soldado A bravo, hace no lo puedo ir Voy a bajar a la mano, ya está Tengo yo que tiene que haber mejorado Aquí, mira que nada No estoy, no es de granos, estoy soldado Toma, a la primera ¿Pero el oficial? Él le muere siempre, mata Llévatelo, rápido, llévatelo ¿Y qué se ha quedado, Blum? No me jodas Pues me va a matar el otro No puede ser No puede ser ¿Por qué dispara desde ahí? ¿Qué puede ser? Nada, la había visto con el oficial No, me va a disparar a mí No, no, no Sí, 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 ya tengo el oficial Que estaba mirando con el oficial ahí Hombre, pero me iba a matar a mí No, sí, no, sí, no Pues ya perdimos Pero piensa, lo de jugar así que puedo también conmigo No sé qué va un... No sé qué va un... ...me estoy encontrando Lo dejo de ahí Ahí está detrás del muro Aquí sí le puedo dar No, no te hagas de por un lado, vete a la cara Si yo no estoy agregando por los lados No, el... Vete a la cara, ¿qué tienes ahí? ¿Qué? No, ese es mío Y se lo quiero matar Para que no vaya al centro con nada Tengo el Tiger todavía, vete Tengo para la derecha Vamos a sacar un Archer yo No, no, la derecha ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Departe de tropa Vale Te mueve Te mueve Vale Va por mi lado, vete Espérate que voy a jugar más en la puerta Vale, al centro está más o menos No, 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 no Esto es todo, ¿no? la mierda de artigrías no, está vivo que pesado el niño de los cohetes un chico cohetes, un chiste venga, rendiós ya, no tienes oportunidad tú, tú, tú no, 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 no me ha matado el oficial, qué cabrona no, 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 no Tienen otro oficial hijo de cohetes fuera de ahí hombre te paso el lanzallon te mataron el lanzallon o qué? ah sí No lo sé, no tengo ni idea, estoy concentrado, hago muchas cosas. Habrá algún forado, ¿puedes? No, no, tiene otro oficial. Joder, yo he disparado aquí y me van a parar, no entiendo este juego. Otra energía bajada de cadáver, ahora matame. Ahora espero que no me mate. Jajajajaja. Habrá que recuperarlo otra vez. Ahora vamos a caer con este, ¿eh? Voy por ti, Dalbert. Es que estas dos fueron muy malas. Qué patadas, Norris. No, macho, estáis todos haciendo focus en el centro y estoy yo solo y así es imposible. Otra vez me ha dado el motor. Pues venga, Dalbert, ríndete. Estamos deseando todo. Hasta tú lo estás deseando y no lo sabes. El cuerpo lo sabe. Lo bien que entraría ahora, aún muere dentro, ¿eh? Tendréis. Sí, como el niño del meme ahí conteniéndome. Tendréis seguro. Sí, seguro los pedazos de metal ahí tirados los tenemos ahí, de recuerdo. Ahora lo hemos matado. Venga, 90 puntos. Apercavamos en la cabeza. ¿Cómo que 90? Apercavamos en la cabeza. ¿Cómo que 90? Apercavamos en la cabeza. ¿Para qué? No se te va a morir. Eh, no se te va a morir. Ya, pulé. Apercavamos en la cabeza. En la media me tengo que ir rápido. Rápido. Apercavamos en la cabeza. Apercavamos en la cabeza. Vamos a buscar un pedido. La costa. No sabía que iba a durar tanto la costa. No, 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 no. Para atrás, para atrás. Ya estoy, ya no tengo ni siquiera munición. Estoy tirando humos. La que te has perdido, gallo. ¿Qué pasó? Bro, irán es bastante buena, eh, gallo. ¿La había echado con el Dazma o algo? ¿Ha sido el Dazma? Jajaja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Joder, pero ¿cuántas las hayas más tenéis, hijos de su madre? ¿Qué? Pero bueno, pero si está aquí, Albert. 500, Albert, 500. Tampoco, un poco, un poco. ¡Hacen los huecos! Tampoco, un poco. ¡Hacen los huecos! ¡Pero bueno! ¡Pero si está aquí, Albert. ¡Hacen los huecos! ¡Hacen los huecos! Sí, Dalbe... ¡Hacen los huecos! ¡Hacen los huecos! o algo asi corre rojo que te jorge eh cuidado cuidado porque una punca la puta mierda no otra vez corre rojo piojoso acestro acestro asi todo el mundo sabra la realidad aqui necesitan barredor y no puedo con el no tengo barredor no tengo pasta ya 25 puntos ya esta se caiga ya se puso a este tio pero si el problema es el puto cruzader estoy perfecto oye en el si tenemos un tiger en el steam como hago para que no se me abra el steam al equipar ordenador vale control al suprimir si se me ha también quedado de tareas te tienes que y no me equivoco no no es que ha habido un ajuste dentro del steam aplicaciones de arranque y le pones deshabilitado se ha controlado suprimir se ha controlado suprimir que es ah mi traje vale aplicaciones de eso donde es es que lo sabia la puta primera vez que es historial de aplicaciones pero no me sale no me sale esa acción ayuda mejor de larche esta abajo de historial de aplicaciones larche de larche hijo de puta me ha tirado el radio historial de aplicaciones pero aplicaciones de arranque no me salen si 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 he sacado el sdk y como voy a hacer una si esta el puto cronwell y y como he llegado a la trinchera detrás del taller te lo explicas detrás del taller por aquí por aquí aplicaciones de arranque no me sale bueno por aquí como que no pero si me lo hace con el cronwell uff uff va a oir el cronwell tiene la mejor puntero hey a la a p a a d a La mejor solución A ver Antes de que te deje suscribiendo que te dispares una bala Te la mete de pantalla, anda, callo ¿Qué haces sobre el operador de radio? Pues que no me tire las bengalas al Tiger A ver, ¿estás viendo? No, cagumelo Cuando se arrube, Tiger Alguien que está haciendo star shooting al operador Yo creo que sí, eh Yo no creo que haga para suerte, la verdad Yo creo muchas cosas No, no, le caí del hoyo, es que de verdad Un puto hoyo le caí Que le han caído a quien me cuente Otro dinero ¿Qué le pasa al pollo este? No está diciendo eso Está pelado todo el rojo Está pelado pero literal Que buenas a todos Soy Dalbert Soy una persona maravillosa Dale al fotocrawler con el Tiger Me genera a arrojir No, no me viene avanzada de cuat' completamente Es posible No, no me ha agafas shooting, cabrón No me ha agafas shooting Eh, 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 eh No, expulsado Yo no sé que nos expulsa del Discord a todos, la verdad No, no, y no vienen más por vuestra culpa Si los que quedan son una banda de sosos Y el Aitor Ah, dime A ver, mira Me sale solo esto Mira que tremenda PC Ahí Ahí con los chistes pacíficos de Nick Flanders Inicio Ahí arriba, derecha Vale, Beta Steel pone habilitado Pues deshabilitalo Pero que está haciendo A impacto de inicio, es verdad El OneDrive es impacto alto Si, si, ahora te lo enseño como lo tengo yo Yo tengo un supuesto quitado A ver si es que es un otro quitado Yo tengo un supuesto disco Estamos muertos muchachos Ven ahí a darse en rana Es que me da medio guay Que tarde dos milésimas más de segundos descargarlo Yo solo quiero que lo tengo quitado El Steam Si no lo tiro A mi ordenado se me enchufó En 3 o 4 segundos se enchufó ¡Eh, patoca! Menuda ratos El puto francotirador Que joder Venga, hombre Con el Cranwell, macho El Lover dice que Qué malo Lo deberíamos de poner con los malos A él Sí, cuando terminemos Voy a ayudarte No, mi amor ¿Me voy a donde la estafa? ¿Estaba allá? Sí Ah, vale Ah, hasta ahora Y aquí Templario ¿Qué? ¿Y quién pilla al Petro o el Tiger? ¿Y con qué ACP? ¿El Tiger no está haciendo nada? ¿Cómo que no? El puto Archer, por favor ¿Cómo y no llega? Es una torreta ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No Morir Está arriba en el otro momento Pero qué coño tiene una calibre 50 ¿Qué? ¡Oh! Está quedado sin gasolina Ah, pero si te pones acá dos bidones Para que los tomara Adiós, el Panther ¿El Panther? ¿Qué sigue? Me sigue Me sigue, reto que nunca morirá ¡Toma a su distancia! No nos tienes tiro Venga, revientale el Archer ¿Ven? A ver Espérate, dale, ¿dónde estás? Vente para acá A ver Acércate, tengo una visita Amistosa Tiger es como el de Fury Sí Sí, pero Sí, pero bueno No, vayaslo Rápido, lámigo ¡Ah! ¡No! Pero ponle el combustible Pero el de reserva ¡El de reserva, el de reserva! ¡Corre! 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 ¡Jodete! 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 Sí, yo al menos voy primero, no como tú ¡Jodete! 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 ¿Qué le haces? ¡Jodete! Uno que jugaba a Larme 3 ¿Por qué la expulsa? ¡A asqueroso! Y por fue a ese No, eres muy guarro Va a ser una partida muy buena, o sea, disculpar al Lord de Youtube, pero... ¿Lo ves? ¿Le has subido a Youtube o no? Oye, tú se le dice algo al Jack, le va a dar igual, ¿no? No, pero es el Fog. El Fog está fuera de control. ¿Eh? Es el Fog. Si que dice de Youtube, dale. El Fog es el que creo. Porque es que no tenéis parte del video, chicos. El de Cristo. El Fog es el que lo creo, ¿no? No. Tampoco lo busco, Dalbert. Las piratas, vamos... Yo estoy buscando tener un Falcobis con Hitler al lado. Mira. Qué hijo de puta, aquí tiene el operador. Me ha vuelto. ¿Cómo te iba a tirar de pie? Toma, he quedado primero, joder. No, porque me he salido. No, no. No, no. Estamos siguiendo. No, no, no. Vamos, que no, mira, mira. El Fog, ahora he llevado. Rápido. Acabo, te lo voy a decir. Acabo, te lo voy a decir, acabo de bajar al canal de abajo a decir, alma comunista, búscate Tiene un trabajo y deja de decir tonto, mira. Vamos a darle un tiempo para que saboree el olor, y ahora después... Ya hemos, vamos a tener que jugar al War Selection otro disco. Como digamos así. Ya se va a quedar Spani, ya va a llorar. Rápido. ¿Ha ido a quejarse Spani? ¿Alguien qué? Rápido, es momento de bajar. Es que a mí sí me echan, a mí sí que me echan. Madre mía, gente. Increíble, increíble. Que yo tengo, bueno, menos más que el Albert me se armará seguramente. Increíble. Entonces, a mí sí me echan. Yo sé que simbol estás del tiempo...